Música Ayer que tengo memoria, se cumpió una emisión Donde se crian mis hijos, donde me he criado yo a vos Música 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 No tengo nada en la magia El asombro y del miserio, cuando Chango me adentraba El mejor te veo gracioso, mi voz muere en fuego Pajarito vuela, y abro del desmonte, huyo y que no vuelva Música Música Nadie sabe de esa chayo, es un desaparecido Música Y abro del desmonte, huyo y que no vuelva Música Aplausos a los bailarines, muchas gracias chicos Buenas noches